Sabias que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, tiene la vida entera por reír No es posible decir que sí, que es fácil de recortar decir que no Sueño y me parece que estás aquí en el mundo, no me dejas de amar Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acabar con la poca poca que me quedan para vivir Este tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona ¿Cuándo sabes eso? ¿Cuándo sabes querer? Siempre diciendo que sí, por tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acabar con la poca poca que me quedan para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona No tengas sin miedo No tengas sin miedo No tengas sin miedo Sin señalando Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses ni siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu yo ni quiero o no No me vano o me con fuego No, no Estoy pensando ¿No me fallaste? Fuiste tu, no me fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Es que yo te repito que no y no, no, no Estoy pensando En amarte a una vez más Pero mi corazón dice que yo, dice que no Oh, 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 si no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deja mirarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 oh ¡Gracias!